¡Hola! Soy Martin E5 y hoy día vamos a jugar ¡Toni Hawk Pro Skater 2! ¡Toni Hawk Pro Skater 2! ¡Toni Hawk Pro Skater 2 es un juego que salió en el 2000! Hoy día es el día de retro gaming y vamos a jugar este maravilloso juego que fue desarrollado por Neverson y fue distribuido por Activision Ahora nosotros vamos a recordar todas esas caídas que teníamos con los personajes todo lo que hicimos para sacar los personajes desbloqueados para subir todos los status Lo que vamos a hacer esta vez es Valgut va a venir aquí a jugar conmigo y vamos a jugar simplemente el Trick Attack que era lo básico simplemente dos jugadores a pantalla compartida son diferentes personajes y en diferentes lugares así que ¡Bam! Estamos aquí, hemos regresado Valgut ha regresado al programa porque en el programa pasado Clash Royale Valgut no sabía jugar pero ya sabe jugar pero en ese momento no sabía jugar así que no iba a salir en el programa Acabo que ni quería Ahora vamos a jugar Tony Hawk, amigo Ahora sí Este es tu juego Tanto como mi juego No, sí, sí es mi juego Sí Qué épico este Spider-Man déjame decirte Ah, o sea tú Gracias por elegir esta pista Oh, me maté No Uy Qué bien Es para ahí No Me maté No All right Me estoy matando No, es una buena cancha para mí A ver Me maté Me maté a la mierda No Basura No Das whatever Spider-Kan Casi lado Oe, qué Spider-Man Qué bien Qué buena Subo el doble Muy fácil esta Revancha 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 Qué rico Ese manual tanto Segundo Aquí en realidad Pero así como Facilito ¿No? ¿Dónde estoy? Ah, ya lo vi ¡Ay! Como que este es un momento épico Cuando estás en esta parte del juego Y encuentras esa Ese loop Que es del video Con el que arranca el juego Pues No No Se cayó Manual Que gané Comentarios sobre este juego Positivos Positivos Vamos primero con lo positivo Yo creo que este juego Sigue siendo algo Súper chévere Súper jugable La banda sonora es Espectacular Es que eso es increíble Porque todas las canciones Son realmente O sea De grupos Que marcaron época Y creo que la selección De las canciones O sea Los ritmos Te invitan A hacer el deporte ¿No? Que es el skate Tiene mucho que ver con eso Con esa movida Sí O sea Más allá del mismo skate Es Es competitivo Es un juego ágil Es rápido Pasa en dos minutos Es O sea Es divertido Es entretenido Más allá del tema Y más o menos En esos momentos Esos gráficos eran chéveres ¿No? Pero no se ven tan mal Ahorita Claro No Ahorita se ven mal Pero ahorita Pero A ver A ver Ahorita se ven mal Pero para hacer un juego De esa época Estaban muy bien No No Obviamente O sea Tú ves otros juegos De la misma consola Y es como que En serio Que es esta vaina ¿No? O sea Nosotros veíamos caras Veíamos definición de Yo veía la cara de Tony Hawk Claro Ahorita he visto un bloque Cualquier cosa Con puntitos y cosas así Sí, obviamente Pero el juego sigue siendo jugable Sobre todo Hay muchos modos de juego Muchos modos de versus Lo de la pantalla Es una cosa que no lo jugaba hace Viles años Pero es muy chévere A mí sí me gusta bastante el juego Yo sí me he divertido bastante ¿Y lo volverías a jugar? Yo de todas maneras Es más Voy a pasarlo de nuevo Voy a jugarlo de nuevo No, ya sabemos Te has quedado hasta las 4 de la mañana Ayer jugando el juego Claro Lo hemos visto En los puntajes Lo hemos visto Sí, obviamente El juego me encanta El juego me encanta en serio Yo por ejemplo No lo jugaría Uy, que aburrido Yo no lo jugaría de nuevo No lo jugaría de nuevo Pero no porque el juego Me parezca malo O sea, me parece un buen juego Todavía se puede jugar El sistema de puntajes Me parece súper justo Con respecto a lo que haces Aunque en algunos momentos Yo realmente Hacía algunas cosas Que decía Ah, la, qué tal, qué tal Cómo he hecho Y de la nada Lo terminé en manual Que no sé qué Sí Sí Y yo decía Pero, pero, pero ¿Cuál es la lógica? Eso sí La lógica es Es hilar trucos ¿No? Por más irreal que sea el tema Porque usualmente En la vida real es Haces uno ¿Ya? Pero en esta vaina Es hilar trucos Bueno Haces uno, dos, tres trucos Y se multiplican Bueno Pero lo que pasaba Era que yo hilaba los trucos Y a veces el puntaje no me salía Eso me parece un poco injusto Y por otro lado El skate Ya no es lo que era para mí Cuando yo tenía ¿Cuándo salió este juego? En el 2000 Cuando yo tenía 11, 12 años 10 años O sea, en ese momento Yo quería Ah, mi skate Y no sé qué Pero Pero ahora ya es como Veo un skate Veo a Brothers Este Jugando skate Montando skate Y yo digo Bueno, chévere Bien, bien por ti O sea, yo creo que para eso No jugaría el juego Porque hay que invertir tiempo En este juego Comprar los stats De los jugadores Hasta puedes crear Tu propia pista De patinaje O sea, hay muchas cosas Para hacer en este juego Y yo solamente veo eso Y es como Uy, me agregó Realmente tiene que gustarme Fue uno de los juegos Que implementó esa vaina Al inicio O sea, el tema De crear tu personaje El tema De crear tu nivel ¿No? Al menos yo lo recuerdo así Entonces eso es lo que Me atrajo bastante En ese momento Pero bueno Esos han sido Nuestros comentarios Sobre este juego Tony Hawk Pro Skater 2 Muchas gracias Malwood Ha jugado Ha jugado muy bien Maravillosamente ha jugado Qué pena que esto No haya sido una competencia Y si no hubiera ganado Pero no Como no lo ves Chau Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Si les gustan este tipo De juegos retro Por favor díganoslo Háganoslo saber Con los comentarios Y déjenos su like También nos Y recuerda que mañana Tenemos el stand Lee con Enrique Y con Santiago Hablando de Todas las cosas Que suceden En los mundos De los cómics De DC y de Marvel Búsquennos como Geekados.com Y se van a enterar De muchísimas cosas No solo de Almando Sino de todos los programas Que tenemos Y de todas las novedades Que suceden En el mundo geek Y a ti papu o mamu Que nos estás viendo Que le gustaba Tony Hawk Cuéntanos ¿Cuál es tu juego favorito De Tony Hawk? Nos vemos la próxima semana Chau